Bueno, el mimo peruano Juan Piqueras nos dejó esta semana uno de los gestores del arte del silencio y estamos ahora con nuevas generaciones de mimos porque se inicia un festival importantísimo y tenemos un show realmente impresionante, es de clown, baile, danza, magia, un espectáculo completo que se inicia el día de hoy y tenemos los detalles en TV Perú. Estamos acompañados de César Chirinos, coordinador general de este festival. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué nos ofreces en este espectáculo sano para todas las familias? Estamos haciendo un programa de mimo en el cual hemos invitado a artistas de otras disciplinas escénicas para compartir sobre el escenario nuestras inquietudes sobre cómo trabaja el gesto, la acción y el movimiento que son parte de nuestro lenguaje escénico. Vamos a saludar a los chicos, a los intérpretes teatrales que tenemos esta mañana. Van a aparecer en escena de inmediato con parte de este espectáculo que se ha preparado para esta tarde. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, jóvenes talentos, ¿síos empezaron desde qué edad? Ellos son Miguel y Guadalupe, que son parte de la familia Mimo. Es un proyecto de escuela que tenemos donde durante todo este año que pasó, hicimos, dimos clases de mimo corporal, de pantomima y ahora ya están empezando a aplicar como piezas de un espectáculo que vamos a presentar al cierre del festival. ¿Cuál es la representación teatral que tenemos? Ahora están haciendo unos fragmentos de pequeños souvenirs. Pequeños souvenirs nos cuentan pequeñas historias de la vida cotidiana, el encuentro de dos personas en una estación de buses, luego tenemos también una otra situación de pareja y diferentes cosas donde nosotros nos desenvolvemos y vamos descubriendo esas cosas que escondemos a veces y que van fluyendo a través de las mismas situaciones. Propias de nuestra esencia. ¿Qué tenemos hoy en la tarde? Porque entendemos que hoy inicia este festival. Sí, tenemos una inauguración especial que empezó como idea el año pasado. Una idea entre amigos, íbamos a hacer de hecho 10, 12, que íbamos a correr en cámara lenta, cada uno caracterizado con el personaje que más le gusta, a través del centro de Lima para llegar hasta el auditorio de Libna. Y se convirtió en un evento, en un evento donde terminaron participando maratonistas profesionales, atletas para olímpicos, familias completas, abuelos, padres, hijos, nietos, corriendo todos en cámara lenta, desde la Plaza San Martín hasta el himna que está en seis cuadras. La carrera duró... Fue hablando de él, Giron Cusco, ¿no? Giron Cusco. Giron Cusco, cuadra cuatro. Para que lo anoten, porque se inicia también este festival con presentaciones que van desde el once hasta... Hasta el veintiséis, los miércoles y jueves de enero. Así que puede tomar su calendario, apuntar, once al veintiséis, los miércoles y jueves, ¿verdad? Miércoles y jueves, los días lunes, tenemos talleres, tenemos conferencias, proyecciones de video, pero es fundamental lo de hoy día en la tarde, a las cuatro de la tarde damos la partida. Nos van a acompañar Jorge Acuña, un mimo muy importante para nosotros en nuestro país, y va a estar también el actor Edgar Guillén, que también es muy importante para un cambio que se produjo en el teatro, sobre cómo realizarlo, ya no en un escenario, sino en la sala íntima de una casa. Estamos hablando de escenas cotidianas que los mimos nos transmiten a través de todas las representaciones, pero hay uno que me llama sumamente la atención, uno que está llamado a cuidar nuestro patrimonio, donde se mezclan las huacas, las burbujas y el rock and roll, que es otra de las presentaciones también. Sí, aquí ellos están mostrando una imagen para quienes no conocieron a Juan Piqueras, una fotografía de Renzo Encalada, que nos ha compartido para poder llevarla. Vamos a llevarla durante toda la marcha del festival, de la maratón de esta tarde, para que toda la gente pueda apreciarlo y él esté con nosotros, porque es gracias al trabajo suyo, al trabajo de Jorge Acuña, que hoy nosotros tenemos esta posibilidad de generar un festival. Genial, además jóvenes talentos, ¿no? Están siguiendo de hecho su legado. Ojo que en este festival de Mimo Lima 2017 también se van a ofrecer algunas proyecciones de películas, talleres, así que hagamos la invitación a los interesados. Sí, para toda la familia, esta tarde a las cuatro, la cita desde las tres y media para que se puedan inscribir en la maratón y corramos todos juntos a lo largo de seis cuadras en cámara lenta, hasta llegar al auditorio de Limna, donde vamos a dar por inaugurado este festival. ¿Qué necesita un Mimo? Siempre me he quedado con esa incertidumbre. Si nos damos cuenta, todos nosotros expresamos, por naturaleza expresamos, con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestras manos. Gesto, ¿no? Lo único que necesitamos tal vez es aprender a saber y darnos cuenta qué es lo que estamos expresando, cómo se está expresando, cómo se está moviendo nuestro cuerpo. Se hace de manera rápida, se hace de manera lenta, nos acercamos, nos alejamos, todo eso dice mucho, ¿no? Pero si no tenemos alguna de esas condiciones, igual se va aprendiendo en el camino, ¿no? E igualmente expresamos. Rápidamente nosotros al ver a alguien sentado podemos darnos cuenta si está sentado cómodamente, si está incómodo, si le duele algo, si tiene una buena o mala postura y eso ya expresa por naturaleza, ¿no? Qué fabuloso tener todas esas percepciones. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Yo quería realmente invitarlos porque aquí en TV Perú, les cuento, estamos haciendo una campaña para invitar a toda la población a cuidar nuestra playa. ¿Y qué tal si hacemos una representación breve invitando a jóvenes, chicos, a padres, incentivar el cuidado de nuestras playas también? Muy bien. Entonces, vayámonos directamente sin cambiar de escenario a la playa usando la imaginación. Estamos encontrando un residuo, un plátano, ¿no? Arrojó la cáscara de plátano a la arena. Una veraneante indignada viene a reclamarle por la actitud. Avergonzado, lógicamente, ahora tiene que actuar. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? El tacho. Ese es el ejemplo que queremos dar a todos los niños, a bien jóvenes, cómo a través de los mimos aprendemos a cuidar nuestro planeta. Gracias, chicos, por estar esta mañana con nosotros. Felicidades y éxitos con lo que viene en el Festival de Mimo Lima 2017. Gracias, César Chirino. Queremos que la gente nos acompañe en la página del Facebook, Festival de Mimo de Lima. No se olviden de visitarnos. Ahí está toda la programación, están todos los talleres, las conferencias, así que los esperamos esta tarde a las 4 en Plaza San Martín. Y la información completa para que usted también se pueda divertir en familia apreciando arte y cultura.